2 de Miami 3 de New York Ya quiero comer, ya comienza 3 de Gama Chua Que suena Oh, con tanta gente A mi rey de tu Yo sigo, soy ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Sale este mundo incierto? ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero Eres tú, mi amor Tú, mi amor Tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Y. 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 Jesús, 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 quisiera tener allá y volver a ti y echarme tiernamente entre tus brazos y a tu lado empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños no tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo aunque fuera un momento serviría de algo este amor que te tengo Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños no tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños